¡Navila! ¡Navila! ¡Navila, es que no me oyes! ¿Qué? Se pasa el día haciendo calceta y con la cara pegada a la tele. Entiendo lo que dices, pero a lo mejor está pasando una mala época. Este color no me gusta nada. No me queda bien. Vale, ¿y qué quieres que haga yo? Convencerlos de que vengan a visitarme a Suecia. Esto es un pastel de espinacas y aquí tienes queso blanco. Ya no tienes 20 años. Ya es hora de sentar la cabeza y de pensar en el futuro. Es que nunca he visto el mal. Me intriga un poco tu visión de las mujeres. ¿Las mujeres y el amor te limitan como artista? Probablemente. Es posible, tal vez. ¿Tal vez? Navila, es que no me oyes. Navila. ¿Se acuerda de mí? Soy Tarek. El hermano de Samar. Déjalo. ¿Samar? ¿Qué es Samar? Estados Unidos fue el primer país. ¿Qué es ese por Dios? Podemos hablar, estamos parados. ¿A dónde van? Al infierno. ¿A dónde vas? A Jerusalén, yo sola. Tú vuélvete a Ramala. Maisa, deténgase. Confés. Y por favor, no me digas. Quizás, quizás, quizás. Míranos a nosotros. Toma ejemplo. ¿No ves cómo estamos? De fábula. Quizás. 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 Gracias.